Hoy me olvide de todo menos de ser feliz Hoy me olvide de todo menos de ser feliz Quiero que miremos al cielo Hoy me olvide de todo menos de ser feliz Voy a encontrar el modo pa' hacerte sonreír Quiero que miremos al cielo Que me quieras como yo te quiero Y una oportunidad, yeah Solo una oportunidad Te pido yo, te pido yo Vas a ver que el tiempo me dará la razón Vas a ver que no es fácil de explicarlo Pero es nuestro deber intentarlo Una vez alguien me dijo algo muy sabio Y es que el amor es un mal necesario Es nuestro destino, nuestra razón de ser Quiero que sea contigo, dime si tú también Porque duele ver que el tiempo pasa lento Y que mis canciones te estén confundiendo Pero ¿quién soy yo? Pa' hablar de la vida y juzgar al amor Pa' sanar una herida me hace falta, Ron Y si esto nunca termina me haces falta, vos No quiero pensar esta vez en ti Tengo que olvidar y pensar en mí Aunque parezca un poco rutinario Estoy seguro que esta vez es necesario Y olvidé de todo, mándate a ser feliz Voy a encontrar el modo pa' hacerte sonreír Quiero que miremos al cielo Que me quieras como yo te quiero Y una oportunidad, yeah Solo una oportunidad Te pido yo, te pido yo Vas a ver que el tiempo me dará la razón Una sonrisa tuya, solo eso te pido Yo quiero algo más que solo ser tu amigo Me pregunto que le habrá pasado cupido Que tanto tiempo y hasta ahora me flecho contigo Quiero que lo vuelva a hacer todos los días El sol se esconde y la luna nunca se quita No estás a mi lado, mami, qué ironía Qué mala suerte la mía Allá donde estés tú yo voy a llegar Más allá de las estrellas en cualquier lugar Con tal de ver tus ojos ellos me van a guiar Y si me pierdo, tú me vas a encontrar Yo soy Blas, con Sarai Las Tipas y Baby Desde el cielo Desde el cielo Ya, 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 ya Y escucha me desde el cielo Gracias por ver el video.